muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos y cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros enteraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas vamos añadiendo a este canal de youtube por lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta santrami blog donde tenéis recopiladas principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos una deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva le dimos a esta lista tenéis en el nombre de cada promo el beneficio regalo descuento gorda y un vídeo explicativo en youtube donde se explicó con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar acerca de esta fantástica oferta que nos lleva de la mano de amazon y es que tenemos en preventa este fantástico teclado wireless de color turquesa muy bonito con un 50% descuento por tan sólo 11 49 en la descripción del vídeo como siempre tenéis un enlace si hacéis clic a ese enlace para llevar directamente hasta aquí al margen izquierdo como siempre diferentes fotografías del producto por aquí tenemos el resto de características y especificaciones y cómo podemos comprarlo en preventa ya por sólo 11 49 muy sencillo hacéis clic en el enlace a la descripción del vídeo os lleva hasta aquí le damos donde pone añadir preventa la cesta introducimos la dirección de correo electrónico contraseña dirección de envío de autor de pago y listo cuando esté listo lo recibiréis cómodamente en vuestro domicilio es un producto que vale menos de 29 euros por lo tanto nos van a cobrar gastos de envío como se pueden evitar los gastos de envío en amazon pues o bien comprando siempre productos y pedidos por encima de los 29 euros o por el contrario siendo miembros de amazon prime por ello en la descripción del vídeo te dejo el enlace un vídeo de amazon prime y el enlace un vídeo de amazon para el estudio en donde te explico cómo conseguir 30 90 días gratis de amazon prime para que durante este mes de septiembre te olvides por completo los gastos de envío de amazon y te dediques y te centres en lo que de verdad importa que es aprovechar las mejores ofertas y shows de amazon como las que proponemos en este canal de youtube nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal hemos aquí como siempre nada con nuevos chollo y ofertas adiós